¡Saltando ruedas! ¡Saltando ruedas! ¡Apogado como el Rifles! ¡Este bonito templar! ¡Espitonado del lado derecho de este foro! ¡A cuerpo limpio lo está citando ahí a la cordilla! ¡El Rifles es un foro caballista, señoras y señores! ¡Vamos a ver quién será el que le ponga el aso el día de hoy! ¡Al famosísimo Rifles! ¡Adelante! ¡Suerte, amigos vaqueros, con el Rifles! ¡El toro no está alasado! ¡Cuídense! ¡Ahí va! ¡Ay, ay, ay! ¡Arranca ya la distancia, Rifles! ¡Ay, ay! ¡Cuidado allá! ¡Ya el coñí se salvó! ¡Y parece, parece! ¡A ver si lo tienen! ¡A ver, a ver, a ver si lo tienen por allá! ¿Quién lo tiene? ¡Esta! ¡El Rifles parece que no está alasado, amigos! ¡El toro se quita las ogas! ¡Se quita las ogas! ¡No hay lazo bueno todavía! ¡El Rifles! ¡Ahora sí! ¡A ver qué se amarró! ¡Parece que ya! ¡Deja que vaya! ¡Deja que vaya! ¡Deja que vaya! ¡Deja que vaya si lo quieren! ¡Deja que vaya si lo quieren! ¡Lo veo claro! ¡Parece que sí! ¡Está alasado! ¡Es Arón no hace menos si no estoy mal! ¡Arón de pecar! ¡Oooool! ¡Erroba la princesa! ¡P한다 la quejita! ¡ has tabla!